Ey, yeah Ey, yeah G-Sony Ey, oh, nigga, one, two, three One, two, three Ey, oh, nigga, one, two, three Ey, oh, nigga, one, two, three Ey, oh, nigga, one, two, three Estoy fresh Negro no me caigo Sigo blessed Oh, yeah Sigo firme like a soul No me puede joder Ey, oh, nigga, one, two, three Estoy fresh Negro no me caigo Sigo blessed Oh, yeah Sigo firme like a soul No me puede joder Cuánta gente ahí esperando que me caiga Acechando al momento que me distraiga Pa' yo me mantengo lejos de los trikas Los leales son contados, pa' mí no hay más na' Miro más lo mío que lo de los demás Yo ya no me mido, vivo en son de paz Van a estar jodidos si me esfuerzo más Negro no jodas conmigo One, two, three Estoy fresh Negro no me caigo Sigo blessed Oh, yeah Sigo firme like a soul Yeah No me puede joder Ey, oh, nigga, one, two, three Estoy fresh Negro no me caigo Sigo blessed Oh, yeah Sigo firme like a soul Yeah No me puede joder Yeah No me puede joder Yeah No me puede joder No me puede joder Yeah Yo me voy pa'l pared Como Nicki yo me voy pa'l pared Toda la noche yo me voy pa'l pared Con to' mis niggas yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan yo me voy pa'l pared Teme si puede pero dudo que se pueda Talento picante salido de Pontevedra Cuando sé que cuando me derrotan lo celebran Y me vuelvo a levantar pese a los palos en la rueda Yeah Negro no jodas Yeah Todavía puedo más De lo que esperas Ey, oh, nigga, one, two, three Estoy fresh Negro no me caigo Sigo blessed Oh, yeah Sigo firme like a soul Yeah No me puede joder Ey, oh, nigga, one, two, three Estoy fresh Negro no me caigo Sigo blessed Oh, yeah Sigo firme like a soul Yeah No me puede joder Ey, oh, nigga, one, two, three Estoy fresh Oh, yeah Calcula ¿Estás bien? No me puede joder